Jalil, ¿qué quería Mugde de Luzman? Las comunidades de arte y fútbol se unieron en un evento significativo el 21 de marzo, el Día de Concientización sobre el Síndrome de Down, que es un día importante de concientización. Mehmet Topal, quien ha estado apoyando a personas con Síndrome de Down a lo largo de su activa vida futbolística, continúa asistiendo a reuniones que abandonó durante el periodo pandémico como técnico esta vez. Junto con su esposa Zelda Topal, Mehmet Topal organizó una reunión especial para personas con Síndrome de Down, y reunió a los principales nombres de la comunidad artística y deportiva en el IFTEK. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Mehmet Topal, quien atendió las necesidades del café Síndrome de Down operado por la Asociación de Apoyo Vital Alternativo, ADER, durante una semana. Luego acogió a personas con Síndrome de Down en el IFTEK que dio en Etiler Tepsiet. El capitán del Antalya Sport Umbranille Sport, Emre Kaplan. El entrenador asistente del Antalya Sport, Osandemir Goprulu. Atitia Chohe, Atiba Hutchinson, Saleh, Usan, Kocantore, Josef de Sousa, Neroz Bairacli del Mundo del Fútbol fueron invitados a Liptard. Merk Kiliq, Aslianguner Kiliq, Ahmed Muntaz Tailand, Azak Soizal, Metin O'Sulku, Yabuz Eskin, Dikles Eskin, Tuba Melistur, Sukutlu, Asliang Karalak, Mukdenku, Hassan Jansoblu, Ilan Sen, Selen Sevigen, Melisa Dongel, Halil Ibrahim Geihan, Sitare Akbas, Borkem Sevindik, Silan Makal, Pelin Uluxar, Bora Sengiz, Jessica May y el político Mehmet Sevigen se unieron. Tras el IFTAD, Metin O'Sulku, que dio la sorpresa con su guitarra, estuvo acompañado por un gran grupo vocal formado por jóvenes con síndrome de Down. Nombres famosos se unieron a la actuación del coro al no romper la petición de los jóvenes, y surgió una divertida actuación en el escenario. Este evento fue denunciado no solo como una cena y estar, sino también como un paso importante que aumenta la sensibilidad social al reunir a diferentes segmentos de la sociedad. El hecho de que el mundo del arte y el deporte se unieran para crear conciencia, una vez denunció la importancia de la solidaridad y la aceptación social. Mehmet Topal, quien ha progresado en el camino para convertirse en una persona técnica después de su carrera futbolística anterior y recibió la licencia UEFA, celebró el Día de Concientización sobre el Síndrome de Down en un evento significativo. En el programa Estar Organizado por Topal, dio un emotivo discurso a los participantes. Topal dijo, en primer lugar, celebramos sinceramente el Día Mundial de Concientización sobre el Síndrome de Down de todos nuestros hermanos y hermanas. Comenzó sus comentarios diciendo, tuvimos muy buenos amigos y amigas aquí esta noche. Hemos tenido conversaciones muy agradables con estos hermanos y hermanas especiales. Fue una velada inolvidable tanto para ellos como para nosotros. Estamos eternamente agradecidos a todos nuestros huéspedes y amigos que vinieron. Si Dios quiere, continuaremos con nuestras hermosas organizaciones de este tipo. Continuó. Estas sensibles y sinceras palabras de Topal enfatizaron una vez más que el evento no es solo una cena estar, sino un paso que aumenta la sensibilidad social y crea conciencia. El hecho de que atletas y artistas se unieran, y mostraran sensibilidad por los problemas sociales demostró que estaban dando un importante ejemplo de solidaridad al unir a varios segmentos de la sociedad. Diciembre.Diciembre. Esta organización de Mehmet Topal ha revelado el potencial del deporte para agregar valor a la sociedad, no solo dentro del campo, sino también fuera del campo. La continuación y el apoyo de tales eventos pueden ser un paso importante para un mundo más inclusivo al contribuir a aumentar la conciencia y la aceptación en la sociedad. El evento especial y estar organizado bajo el liderazgo de Mehmet Topal fue el escenario de momentos inolvidables. Mustafa, de 26 años, uno de los empleados de Down Café que participó en la noche, realizó una actuación deslumbrante con un disfraz giratorio a medida que se acercaba la hora de liftar. Mustafa, quien afirmó que descubrió las ceremonias de Sema gracias a su padre recientemente fallecido, dijo, esta es mi primera conversión de Sema frente a una multitud, estoy emocionado, le estoy dando esta sorpresa a mi hermano Mehmet Topal como regalo. La actriz Tuba Melistur, una de las queridas empleadas de Down Café, conversó durante mucho tiempo con Tuba, que tiene el mismo nombre que ella, mientras se tomaba una foto de recuerdo. El empleado de Down Café, Gorken, que estaba sentado en la misma mesa con los jugadores de fútbol, Salih, Usan, Mehmet Topal y Mehdi Nozulku, les dijo a nombres famosos ven a nuestro café, y te invitaré a cenar después de una larga conversación sobre fútbol. Salih, Usan, ¿cuántas personas podemos traer? La respuesta de Gorken a la pregunta solo tres personas, no vengan en una multitud hizo que los que estaban en la mesa estallaran en carcajadas. Mehmet Topal llamó la atención sobre el creciente interés de Down Café y dijo, porque están tratando de mantener sus vidas trabajando. Tienen una cafetería muy bonita en Mesidilleco y llamada Down Café. Cuando tenemos la oportunidad, invitamos a nuestra gente allí. Incluso tener una conversación con ellos allí es un placer muy especial, dijo. El político Mehmet Sevigen asistió a liftar con rosas en las manos. Sevigen, quien distribuye rosas a personas con síndrome de Down, dijo, Estoy muy contento de estar aquí en un día tan hermoso. Me gustaría agradecer a Mehmet Topal y Zelda Topal por su apoyo a nuestros hermanos y hermanas con síndrome de Down, dijo. Este evento demostró una vez más la sensibilidad y comprensión de Mehmet Topal sobre la responsabilidad social. Los esfuerzos para apoyar y crear conciencia sobre las personas con síndrome de Down han sido recibidos con aprecio en todos los sectores de la sociedad. La noche no fue solo un iftar, sino también un importante reflejo del espíritu de humanidad y solidaridad. La famosa actriz Pelin Uluksar firmó una reunión íntima con Serkan y Ejuk, que tienen síndrome de Down. Las propuestas de matrimonio que llegaron a Pelin Uluksar agregaron momentos humorísticos a la noche. Uluksar, que se enteró de que Serkan era del Besiktas y Ejuk de Galatasaray, afirmó que era fanático del Fenerbahce, y dijo que no podía aceptar las ofertas de manera humorística. A pesar de ello, Ejuk y Serkan cogieron los anillos con el logo del Fenerbahce que encontraron y repitieron sus propuestas, creando un ambiente alegre en el ambiente. Selma Singen, gerente de Down Café, declaró que se unieron a la noche con la invitación de la pareja Mehmet y Zelda Topal y dijeron, son nuestros voluntarios. Han estado con nosotros durante mucho tiempo. Y hoy nos invitaron aquí para conocerte y pasar una linda noche. Dijo. Enfatizando que sus hijos participan en la vida trabajando en el café y tratando de crear conciencia pública, Singen dijo, damos la bienvenida a todos a nuestro café. Estamos muy agradecidos con la pareja Koja que pasó un buen día con nuestros hijos. Dijo. La actriz Mufexpert declaró que estaba feliz de ser invitada y dijo, popularidad, reconocimiento, conciencia, lo que sea que digas, todo esto debería usarse para un beneficio. Creo que esta organización es un evento de sensibilización. Porque al final del día todos somos seres humanos y tenemos que apoyarnos unos a otros. Usó sus expresiones. Además, invitó a todos los que quisieran visitar el café en Sisley. La actriz Melissa Dongel también expresó sus sentimientos sobre el evento y dijo, en un día muy hermoso, tuvimos la oportunidad de conocer gente muy hermosa. Realmente, el mundo gira y crece con su amor. Hay un amor muy puro y hermoso en ellos. Hoy tuvimos la oportunidad de estar al lado de ese amor y probarlo. Espero que todas las personas comprendan el valor de este amor y conciencia. Habló en forma de. Este evento no fue solo un encuentro, sino también un paso importante para aumentar la sensibilidad social y crear conciencia. La inclusión de personas con síndrome de Down en la sociedad y compartir hermosos momentos con ellos alentó a todos los segmentos de la sociedad a volverse más sensibles y comprensivos. La engañosa conversación entre Muftengsel, amiga cercana y coprotagonista de Slatur Koblu, y Halil Ibrahim Gehan también llamó la atención. Se dice que Halil, quien supuestamente se reconcilió con Slat, le dijo algo al experto de Mufteg durante mucho tiempo. Algunas personas afirman que Slat todavía está resentida con Halil y Halil está tratando de obtener ayuda del experto de Mufteg para enmendar las cosas. Halil y Mufteg no hicieron una declaración sobre de qué estaban hablando. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios. Adiós.